¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión de primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante, programón que traemos para ustedes. Pancho Ugal, ¿quién es? El hermano menor de Ana Bárbara, ratero, abusivo, golpeador, entre otras cosas, le dice al marido o novio de Ana Bárbara a Ángel Muñoz, yo no lo podía creer cuando lo entrevistaba y estoy seguro que esto marcará agenda en los próximos días en México y en varios países de América Latina, así que quédense con nosotros para que disfruten de esta súper exclusiva. Segurito, Gus, miren, muy buenas tardes, Erick Alalo, buen provecho, Gus, miren, importante señalar esto, otro hermano a quien también vimos llegando en el aeropuerto está Alejandro Basteri, le preguntamos sobre todo, Luis Miguel, su sobrina, ¿de qué habló? Aquí lo va a ver. Exactamente, Ericka González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, oigan, Violeta Isfel, pues, respondió a las críticas, dicen que su esposo es un mantenido, o sea, mantenido por ella y ya verán cómo responde más adelante. Lalo Carrillo y compañía, buenas tardes. Exactamente, hermano, yo aquí presentando al perro Scott, pero oye, yo les voy a platicar de Lefty ahorita, más adelante, mira, ahí está la belleza. Entonces, yo les voy a platicar del FTSM, después de que detienen a uno de los presuntos asesinos, pues, bueno, ya va a dar a la cárcel, pero tenemos todos los detalles completamente en vivo desde Guadalajara. Oigan, y ahora sí nos arrancamos con lo que bien decía Sadis, porque se encontró en el aeropuerto Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, y hubo mucha pregunta. Obviamente, pues, nos dio algunos detalles, que cómo está Luis Miguel en cuanto a relaciones familiares, nos va a contar. Y Michelle Salas, que había estado malita de salud, que algo tenía, ahorita nos va a decir de qué se trata. Esto y más fue lo que responde, porque también fue cuestionado por la muerte del amigo y empresario Carlos Bremer. Alex Basteri, hermano de Luis Miguel, habló brevemente sobre la unión familiar que en meses recientes ha sido evidente. Entre él, el sol, su hija Michelle Salas y su esposo, Danilo Díaz. El grupo LVM es un gran grupo. Gracias a Dios tenemos una buena reunión familiar. Estamos muy contentos, cuidado. Y qué más te puede decir. Oye, pues ahorita se dijo que Luis Miguel superó incluso artistas como YouTube. Perdón, esto. Y la que es el más taquillero. Tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Estamos muy felices y le costó muchísimos años, décadas, estar donde está. El empresario, quien continúa promocionando la línea de ropa en memoria de su madre, Marcela Basteri, también recordó con cariño a quien fuera gran amigo de Luis Miguel. El empresario, Carlos Bremer, fallecido el pasado 5 de enero. Una gran pérdida y de verdad lo sentimos mucho y lo lamentamos muchísimo de corazón. Con permiso, muchas gracias. ¿Cómo va este proceso legal que lleva a tu hermano? Gracias. Le hubieran preguntado, ¿y las camisas? ¡Ay, se detiene! Y la marca y la venta, ¿cómo va la merca? ¿Cómo va la venta? De eso trabajaba él, ¿no? Pues sí. ¿Qué habrá pasado? Pues no sabemos. Pues no le preguntaba. Hasta donde sabíamos tenía la línea, pero era muy exclusiva. Ahora tan exclusiva, yo no la he visto en ningún lugar. Pero cuando hablaba de ese tema, cuando era el lanzamiento, sí hablaba más a detalle de la relación con el hermano. O sea, sí abordaba más. Pero igual me pareció amable, ¿no? O sea, mientras iba caminando iba respondiendo. Alex es muy amable, siempre ha sido amable. Y además, no escondiéndose para nada. O sea, galanzón, peinadazo, lentazo, todo muy bien. O sea, mírenme. O sea, hay alguna etapa de Luis Miguel, ¿no? Sí, sí, lo ves y ¡ay! La familia, loró. Sí. Antes yo no lo vi. ¡Ay! 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 Eso dije yo tampoco. ¡Ay! ¿Qué es eso? Pues es que eso exclamé. Así dicen en Chihuahua. Es que cuando pensaste en Luis Miguel, fue como ¡ay! ¡Te emocionaste! ¡Ay! Bueno, oiga, este... No, la verdad, Sio Basteri es una persona amable, aunque yo creo que ya no trabaja, ¿no? Yo creo que ya se dedica a acompañarnos conciertos a su hermano, ¿no? Yo creo que, bueno, cuando sacó la marca esta de sus camisas o blusas, pues yo dije, ahora sí está trabajando. Bueno, pero es que a lo mejor tiene otros trabajos de los que no... Digo, pienso. O sea, que no sabemos. A lo mejor tiene representación de algo, restaurantes... En algún momento tenía cosas que ver con antros, ¿no? Tengo entendido hace muchos años... Y recuerden, hace como cuatro años se habló de que tenía problemas económicos. Sí, no. Muy serios. Tener cosas con antros, sí. Llegar, chupar, sentar... ¡Ay! ¡Qué cosa de un antro! No, pero... De figurín, dirían en mi pueblo, de figurín. Yo no sé si tenga algún trabajo, si se dedica a algo, no lo sé. Pues es una persona amable. Y vamos a hablar de José Eduardo Derbez, porque llega nuevo miembro a su familia, así como le escucha el día de ayer, a través de sus redes sociales, él y su novia Paola Dalai. Dan a conocer, que miren, ya son tres. Luego de anunciar que se convertirá en padre, José Eduardo Derbez compartió con sus seguidores un video en el que junto a su pareja, Paola González, relató cómo fue que se dieron cuenta de que venía un bebé en camino. ¡Ay, la noticia! Es que con Paola Dayana... Con Paola Dayana lleva como tres años, ya vivían juntos ellos. Ella tiene 21 años, José Eduardo tiene 31 años de edad, se es muy enamorado. Él es un chavazo, es un buen muchacho, un buen ser humano, es chistoso, es trabajador, o sea, es un buen chavo. Y qué bonita forma en la que avisan a los respectivos abuelos y por, obviamente, públicamente, la familia Derbez reaccionó de esta manera. Eugenio escribió, voy a ser abuelo otra vez, felicidades Paola y José Eduardo. Alessandra también dijo, los amamos, José Eduardo y Paola. Badir dice, para quien no sepa, José Eduardo y Paola Dalai están embarazados, te amo hermano, vas a ser un gran papá. Y por su parte, Aislin dice, voy a ser tía. Así se manifestaron con mucha emoción. Me queda totalmente claro. Es más, uno de sus mejores amigos, que acaba de ser, son de la misma edad, Gilberto Loyo, hace que un mes y medio fue, le estaba contando, a pedirles consejos de cómo ser papá. Es una chulada. O sea, de amigos a amigos, se están preparando. Oigan, y yo ya hablé con la señora Victoria Rufo en mi programa de YouTube, y más contenta no puede estar. Victoria Rufo, felicidades, ¿cómo estás? Ay, Gustavo Adolfo, pues feliz, muy contenta, emocionada. La verdad, yo pensé que me iba a ir de este mundo sin ser abuela, pero... Ay, no. Ya soy abuelita, gracias a Dios. Y lo más importante, pues es que mi hijo está muy contento. Entonces, eso ya me hace muy feliz. Lo vi muy contento en el video que subió ayer con su... Con Paola. Con Paola. Y está muy enamorado, este... Y lo veo echado para adelante. Ya me enteré que anduvo preguntándole a sus amigos, que ya son papás, que qué consejos le daban. Ay, mi vida. Entonces, imagínate nada más. Entonces, me da mucho gusto. Pero además, como me dio la noticia, me dio una cajita de regalo. Ajá. Me dijo, te traigo un regalo porque fue antes de Navidad, creo, por Navidad. Ajá. Y yo dije, ah, me trajiste un regalo, qué buena onda. Claro. Y me dice, bueno, ábrelo. Le digo, estás muy, muy sospechosista tú. Le digo, a ver, bueno, vamos a ver. Una, dos, tres, y lo abro. Y en el fondo venía un mensaje de mi hijo con su letra que es, bueno, maravillosa. Ajá. Una cosa peor que de doctor. Ajá. Ajá. Dice, que trató, me dice después, traté de hacerla lo mejor posible, mamá, pero pues su letra es horrible. Ok. Pero lo que decía el mensaje era, vas a ser la mejor abuela del mundo. Ay, qué hermoso. Tú no sabes lo que yo sentí, me solté llorando, lo abracé, fue una sensación tan hermosa, tan bonita, y estuvimos llor y llor ahí los dos, y este, pues, por supuesto, llorando de gusto, de felicidad. De emoción, claro. De emoción y la forma en que me lo, en que me lo dijo fue, pues, muy original como es él, ¿no? Para todos. Es un tipazo. ¡Bravo! ¡Qué padre, llamada, qué felicidad! ¡Bravo! ¡Qué alegría! Pues sí, decía que no, no veía que fuera ser abuela. Que se iba a ir de este mundo sin ser abuela, pero ya el milagrito ya está bien, bien sembrado. Oye, y que fueron a un restaurante para decirle a su papá, a Alessandra y demás, todos estaban en un privado, entonces, es que les queremos decir, y entra el mesero y se quedaba parado así, ¿no? Entonces, pues, se quedan callados, y del mesero volvía a limpiar la mesa y demás, y se salía y regresaba. Hasta que le dijeron, oye, señor, nos da cinco minutos, por favor. Por favor. Entonces, ya les dio la noticia y que Alessandra empezó a gritar, pero, pues, y luego lo entró, no, a ver qué pasaba, pero no se enteró. ¡Ay, para que no se pintara la muerte! Hermano, yo por esto quiero aprovechar ahorita para darles una noticia. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Estás embarazado? No estoy embarazado, pero también soy papá de tres. El perro que está aquí hoy, el Scott, yo lo adopté hoy en Quechulada, porque del refugio de Xolín lo andaban dando en adopción. Ah, espérate, o sea, ¿es nuevo? Es nuevo, hoy me lo entregaron apenas porque viene aquí. Con corazón veo que no se lleve, no se conoce mucho. Ya se deja rasgar la panza, hermano, entonces pronto se está dando su vínculo. Analizamos y se parece al perro de Addis, a la tutía. A la tutía. Chance es el hijo de la perrita de Addis. Es lo que yo no entendía. Yo creo. ¿Por qué? Como que no había mucha comunión entre ustedes. Hoy apenas. Porque es tóxico, igual que yo, entonces. Pero pronto, hermano. Es igualito a tu tía, nomás que versión más grande. La historia de él es que lo dejaron abandonado en un departamento. El dueño se cambió de departamento y lo dejó ahí botado. Y después los del refugio Xolín, esta chica que lleva a cabo más de 260 perros tiene, lo rescata y pues mira, te lo da bien alimentadito y todo. Y ya me enamoré del Scott. Se llama Scott Carrillo. ¿Tu tío Scott? Scott Carrillo. Ni modé, ni modé. Scott Carrillo, ven. Más perrucho que yo. Ay, suéltalo a ver qué hace. Sí, sí, sí. Sigamos con los espectáculos. Pues sí, miren, hablando de alguien que me encanta que se haya puesto perruchis, mi amiga Magali Chávez, porque vaya que habló mal de ella, Alfredo Adame, cuando tuvieron una... ¿Qué es perruchis? Perruchis de que no se dejó. Me da mucho gusto que no se haya dejado. Ah, o sea, que es firme. Que ella haya sido no dejada, mi Magali Chávez, porque después de lo que andaba diciendo de ella y sigue diciendo de ella todavía en la casa de los famosos Alfredo Adame, pues qué bueno que ella le interpuso, le promovió una demanda. Y por ello la tenemos aquí en videollamada. Magali, te saluda, Adis, con mucho cariño y reconocimiento a que cuando hacen algo así, qué bueno que no te dejes. ¿Cómo estás, querida, preciosa? Ay, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Claro que sí, más puesto ahí el dedo del renglón, porque la verdad no lo voy a quitar. Antes yo decía, pero ¿para qué? ¿Qué necesidad de hacer todo esto? Pero no, dije, no, no, no. Hay muchas mujeres que también están pasando por un proceso así y que yo siento que si yo comparto todo esto a alguna que otra mujer también le va a entrar, ¿no? Yo recuerdo que nos encontramos en un evento y me decías, no, es que ya estoy tranquila, tengo una pareja, estoy muy contenta, dejé de las cosas de lado. Pero este señor no olvida y sigue violentándote. Sigue violentándome con cosas que, aparte de que son mentiras, pues ha inducido el odio de las demás personas hacia mí. Hace poquito tuve un entercado ahí más o menos con personas de la calle. ¿Qué pasó? Y me señalaron, me dijeron, y entonces yo tuve que salirme de ese lugar porque dije, no, si yo me quedo aquí, me agarran a golpes. Entonces, ¿por qué? Porque el señor siempre ha dicho que yo soy un machito, que yo traigo, no sé. O sea, sí se refiere a mí en lo particular que soy yo hombre. Y yo digo, eso se lo enseña a la gente que es como él, son sus mismos seguidores, que me imagino que son los que yo me encontré. Y el señalarme y decirme de groserías como si yo fuera, o sea, lo peor, ¿no? De esta vida. Y en esa, pues, casi, casi, yo digo que me iban a pegar. Yo siento que me iban a hacer algo. Entonces, yo tuve que salir casi, casi corriendo, pedí la cuenta y vámonos, porque yo sí sentí feo. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, yo estaba bien contenta porque él está adentro. Y yo dije, pues, ya no me va a poder hacer nada, ¿no? O sea, yo me lo llevo con trastos, ya que bueno, que está ahí encerrado. Pero ahora yo ya estoy con miedo de que gente como él o sus mismos seguidores me puedan hacer algo, ¿no? Entonces, es por eso que no quito el dedo del renglón. Yo sigo ahí. Qué bueno, Magali, te saluda Lalo Carrillo. Y de entrada, que el hecho, qué desafortunado de parte del señor que el hecho de ver, y lo digo por el otro lado, el hecho de ver a una mujer trans sea para él motivo de ofensa. Eso por el lado de una mujer trans. Ahora, por el lado de una mujer que decidió no tener relaciones sexuales con él, ningún acercamiento íntimo, que eso sea motivo de denigrarla, de ofenderla y desobajarla, habla de la bajeza de ser humano. Así es, tienes toda la razón. Ya no somos unos niños de secundaria, el típico chico que si le negabas no estar con él y se inventaba, o que ya se me ha acostado contigo o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, ya somos adultos como para empezar con esas niñerías y decir, oye, pues te señalo y te digo y te hago. Entonces, a mí lo que más me incomodó no es que me haya dicho trans. Me pudo haber dicho drogadicta, alcohólica, lo que sea, pero es mentira. La mentira es lo que a uno le duele. Dice, bueno, ¿qué más me puede decir? Al rato, ¿qué va a decir? Va a salir de ahí como no pudo conmigo decirme trans y decirme lo que sea. Ahora, ¿qué me va a inventar? Entonces, es un peligro. Es un peligro que el señor siga violentándome, señalándome. Digo, es un cuento de nunca acabar. Ustedes saben, hace más de un año que esto pasó. Hace más de un año que el señor... Y sigue hablando de mí. Y sigue hablando de mí. Oye, Magali, esto creo que te... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una gran enseñanza. No prestarte para lavar la imagen de nadie o sea, porque tu manager y el manager de Adame para un intento desesperado por limpiarle la imagen de que todas las mujeres lo batean y que todas las mujeres dicen que es un asco y que le huele mal la boca, entre otras cosas. O sea, te prestaste para esto. Te prestaste para esto. Creo que la enseñanza te salió muy cara, pero al fin aprendiste, ¿no, güera? Lo aprendí y créeme que no lo vuelvo a repetir y no vuelvo a pasar por esto porque lo estoy sufriendo y lo sigo sufriendo desde más de hace un año y digo, ahora, tengo que pasar por juzgados, tengo que pasar por verlo, ¿no?, de frente y decir otra vez su cara y ahora qué me va a decir y ahora cómo me va a hacer. Porque ni siquiera en los juzgados se pudo callar. Aún así me decía de cosas. Me tuvieron que a mí poner en otro cuartito para que yo no lo estuviera escuchando y él no me viera. Me pusieron borroso para que él no me viera. Entonces, imagínense hasta qué grado tenemos que pasar todo esto. La misma juez me dijo, ¿saben qué? Encierre a ella en un cuarto porque vemos al señor y no sabemos si se va a poner violento o más o va a decir otras cosas en frente de ella. Mejor a ella la separamos. Ahí me separaron con mi abogado y yo dije, sentí feo a la vez. Dije, ¿qué necesidad tengo? Pero no me importa. El señor tiene que pagar. O sea, tú cuando haces algo malo y quieres ir por encima de las leyes, no se puede. Claro que no. Tienes que pagarlo. Magali, de este lado te saluda Erika y yo quería preguntarte de esto que narras, ¿no? Porque en ese momento debe ser, como lo dices tú, mucha impotencia, coraje y por qué estoy aquí y demás. Pero eso te pudo haber ayudado entonces para que la misma autoridad viera que no estabas mintiendo, ¿no? Así es. Yo digo que ahí también, digo, este... No podemos tapar el sol con un dedo. O sea, literal, la jueza se dio cuenta qué tipo de persona es porque aparte te dejan afuera de los juzgados en lo que más o menos llega la gente y, de hecho, él no se dio cuenta que era la jueza. Me imagino que lo escuchó porque mis abogados, a la hora de entrar, yo lo veo y me hace con la cabeza así como de ándale, ándale. Sí, la amenaza. Nos vemos ahorita y vas a ver, y vas a ver, ¿no? Entonces me encierran ahí mismo en un cuartito, un cuartito de uno por uno, ¿eh? Andamos, había dos, tres sillas, así juntitas, y ahí nos encerramos con mi abogado, con el Ministerio Público también y yo solita ahí. Entonces, lo sacan. A él lo tuvieron que sacar. No podríamos estar juntos. Una, porque me estaba señalando y me estaba diciendo y mis propios abogados dijeron es que, por favor, sáquenlo. Vean cómo está, sáquenlo. Y lo sacan a él. Ya cuando llega la jueza, a él lo mandan directito a donde se hace todo el procedimiento y a mí me iban a pasar por ahí, pero con lo mismo, señalar no y... Ay, no, horrible la cosa que la propia jueza dijo, ¿saben qué? No la voy a poner aquí. La estoy exponiendo. Entonces, llévenla al cuarto, así. Literal, fue una pantalla donde yo nada más veía a la jueza y yo me veía borrosa para que él no me viera y ni yo no lo viera. Sí, no, es feo. Es feo pasar por todo esto y digo yo, ¡ay! A veces uno quiere tirar la toalla y decir, ya, 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 no quiero ni volverlo a ver, no lo quiero volver a escuchar, no lo quiero... Pero también digo, no, Magui, no, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque él está sobrepasando en esas leyes, o sea, no puedes hacer eso. Yo creo que lo que debes de hacer es conforme a la ley, sí, 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 pero demostrarle todo lo que tú tienes, ¿no? Que están a mi favor. Claro. Magali, respecto a que antes de tenerte a ti hablaba Diana Golden de haberle puesto una orden de restricción para que el señor, mira, cierre la boquita, por decirlo menos, en este caso podría ser y habría forma de hacerse la notificar o hacerle la notificación aunque esté ahí enclaustrado el señor. Claro que sí. No lo sé. De hecho, les voy a contar algo, el miércoles ya tenemos audiencia, entonces yo no sé cómo le va a hacer el señor, no sé si él se tenga que presentar, pero me imagino que sí tiene que estar las dos partes, yo no sé cómo le va a hacer, pero yo tengo que estar este miércoles en la audiencia aproximadamente a las 12 de la tarde, entonces ahí se va a ver qué le van a interponer, qué le van a decir, que si le van a multar otra vez o a lo que le quieran hacer como forma a la ley, eso se va a ver hasta el miércoles. Bien. Ojalá. Oye, mira, dice Erika, mi compañera, está nominado, pero esté adentro, esté afuera, una orden de un juez, es una orden, más allá de cualquier programa de televisión, programita o programón realitito o realitote del mundo, una orden de un juez, es una orden por encima de todo mundo, más allá de cualquier programa, y si no quieren abrir la puerta y recibir, puede ordenar, entra por la fuerza, que la policía, que yo creo que no es lo más conveniente. Si tiene que ir, tiene que estar, a menos que esté ya justificada su ausencia, pero no sé cómo. Sí, es lo que yo no sé cómo la va a justificar. Digo, yo se lo dejo en las manos a mis abogados porque también es algo que por salud mental yo ya no empiezo a preguntar si va a ir él, no va a ir él. O sea, yo siento que mis abogados también me están protegiendo mucho y no quieren entrar como en detalle. Obviamente me dicen el miércoles te presentas, nos vamos en tal lugar y nos presentamos como debe de ser. Nosotros hay que seguir al pie del cañón todas las audiencias que nos den. Y dije, perfecto, de hecho ese día yo tengo trabajo, yo acabo de cancelar mi trabajo ese día y le dije, no voy a poder ir y yo voy a estar ahí puntualmente. Ustedes se van a dar cuenta en cuanto yo salga pues poderles avisar qué es lo que está pasando. Muchas gracias Magali, buenas tardes y buen fin de semana. gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Gracias, gracias. Bye. Magali Chávez, así es, con este señor, perdón, vivió en un estado de derecho y entiendo que así deben ser las cosas, nadie por encima de la ley. Exacto, a menos como dices de una justificación o no sé si no te presentas y tan como otro llamado. No lo sé, no lo sé. O sea, en fin. Veamos qué pasa, pero en estos momentos nos vamos a enlazar hasta Guadalajara con nuestro compañero Kevin Esqueda porque nos tiene información del asesinato del rapero Lefty SM, esto ocurrió en noviembre el año pasado y presunto y el presunto responsable ya fue detenido, ¿verdad? Kevin, buenas tardes. Así es, ¿qué tal, Erika? Buenas tardes, Gus, Adis, como usted lo acaba de mencionar, los saludo con mucho gusto desde Guadalajara, Jalisco y es que sí, como ya se tenía pactado, pues fue el día de ayer que se realizó esta audiencia complementaria en contra de Luis Mario P, el primero y el único detenido vinculado con el asesinato del rapero mexicano Lefty SM. Se desarrolló en la sala 10 de los juzgados de Puente Grande, Jalisco, fue una audiencia algo prolongada, unas poco más de cinco horas, pero al final pues la resolución del juez fue vincularlo a proceso. Como medida cautelar, este sujeto va a tener que pasar por lo pronto un año de prisión preventiva oficiosa, en lo que le fijan pues la otra fecha de audiencia que es para ya pues dictarle una sentencia y saber cuánto va a tener que pagar de años en prisión este sujeto. Para recordarles, compañeros, Luis Mario P es precisamente el que supuestamente era vecino del Lefty y el que pues de acuerdo a las investigaciones les habría dado el acceso a las otras personas al fraccionamiento a la cima del municipio de Zapopan donde vivía el cantante. Es por eso que reunieron las pruebas los datos suficientes para que el juez lo vinculara a proceso exactamente los elementos. Obviamente los fanáticos del rapero y la familia los conocidos aplaudieron esta decisión del juez ya que por momentos creyeron que la corrupción como en muchos casos lamentablemente se da en nuestro país pues dejara en libertad a este sujeto sin embargo pues hasta este momento pues está haciendo justicia se siguen buscando por supuesto a los otros cómplices recordaremos el video eran al menos cuatro personas dos de ellas armados y el rapero pues recibió dos balazos que le robarían la vida el pasado 3 de septiembre compañeros. Kevin te saluda aquí Addis también preguntándote si ha sabido algo pues o se ha manifestado la viuda del rapero. seguimos bajo la misma línea Addis fíjate que sí se manifiesta pero solamente por redes sociales es decir no ha dado ninguna declaración a algún medio de comunicación de hecho ella un día antes de esta audiencia fue la que también compartió un mensaje en su red social donde pedía a todos los fanáticos que utilizaran el hashtag justicia para el FDSM porque ella también tenía miedo de que quedara en libertad antes de vivir a esta audiencia pues Luis Mario P ella lo que pedía era que utilizaran este hashtag con el fin de exigir justicia y así si lo vincularan a proceso ya que pues evidentemente ella tenía temor de que lo dejaran en libertad ella también lo vio recordaremos en el video que Lefty lo reconoció mencionó el nombre de Luis Mario y es por eso que pues ella tenía temor es la única pues declaración que ha dado en su red social tras la vinculación a proceso pues no no ha hecho no ha escrito o no ha subido alguna historia como normalmente ella lo hace tú nos tienes preparado algo al respecto ¿verdad Kevin? efectivamente les preparé una crónica precisamente de la audiencia si gustan vamos a verla para que pues detalladamente veamos cómo se desarrolló gracias familiares y amigos del rapero asesinado Lefty S.M. temen que el único detenido por los hechos quede en libertad será el próximo jueves cuando se realice la audiencia complementaria para la vinculación a proceso por lo que a través de un comunicado su hermano aseguró que espera que se haga justicia y se siga trabajando para detener a los demás responsables Cristian Daniel Zamora Vásquez pidió a las autoridades que sumen esfuerzos para no dejar en libertad a Luis Mario P quien fue detenido el pasado 19 de enero por su participación en el asesinato ya que aseguró que al contrario podrían dejarlo libre gracias a las declaraciones de un activista feminista a quien no han identificado pero que sin duda esto vulnera directamente a las hijas de Lefty en el comunicado pidió a las autoridades y colectivos que se sumen al llamado de justicia por Lefty SM y su familia por su parte es Samari empresaria y esposa de Lefty SM también tomó las redes sociales para dar a conocer su preocupación y miedo a que Luis Mario P pudiera llegar a quedar en libertad por algún tema de corrupción fue el 2 de septiembre cuando hombres armados ingresaron al domicilio de Lefty SM en la colonia La Cima del municipio de Zapopan Subieron hasta la segunda planta donde se encontraba con su pareja sentimental y le dispararon en la pierna y el abdomen para la imagen Kevin Esqueda ¡Qué increíble! Ahí está grabado Así es Ahí está grabado Yo creo que no hay Ahí tenemos todas las imágenes Exactamente Yo creo que no se dice como bien dice Exactamente Y también hoy se sabe que este hombre Luis Mario P pues estaba escondido todo este tiempo en una playa de Cancún Sin embargo pues decidió regresar a la ciudad de Guadalajara y fue cuando lograron identificarlo y localizarlo en la casa de su mamá al parecer en la colonia Miravalle y es ahí donde el pasado 19 de enero pues fue detenido Claro Kevin te saluda Lalo Carrillo y en verdad que bueno que las autoridades actúen que lástima que tuvieran que meter acelerador justamente cuando el hermano de Lefty es quien publica el video y donde se ve el rostro de las personas y es solamente de esta forma que comienzan a darse avances en el caso efectivamente es algo bueno porque ya hay un detenido y está avanzando la investigación pero como mencionas entonces es necesario que las demás personas que no son los agentes de la Fiscalía del Estado pues den este tipo de pruebas las hagan públicas las evidencien pues estamos hablando ahora de una persona que es una figura pública pero imagínense si no lo fuera ese video quizás no se hubiera hecho tan viral y pues otra historia sería entonces si es triste esa parte que sea necesaria que otra persona tenga que divulgar este tipo de imágenes para que pues avancen las investigaciones porque pues me darán la razón parecía que este tema se había detenido y resurgió después de esas imágenes que fueron pues muy claras donde se veía incluso como se metían a la casa subían al segundo piso y lo secaron de la recámara claro ¿continúa la seguridad para la familia Kevin? ¿continúa la seguridad? ya no viven en el fraccionamiento La Cima este fraccionamiento cambió completamente de su empresa de seguridad privada ya no es la misma los vecinos hemos platicado también con ellos se encuentran aún pues preocupados sin embargo el hecho de saber que ya no viven ellos ahí pues les regresa un poquito la calma aunque si dicen que no se metían con nadie que eran unos vecinos muy tranquilos pero pues la situación evidentemente pues si los preocupa porque no estamos hablando que nada más el rapero Lefty junto a su familia vivía ahí sino también el criminal que le quitó la vida ¿y el móvil entonces cuál sería? hasta este momento la fiscalía sigue investigando no lo ha aclarado la esposa ahora viuda de Lefty se mantiene en la postura que no tenía ningún enemigo que no tenía ninguna amenaza por lo que pues que fue una agresión directa eso ya lo sabemos porque hemos platicado con la fiscalía del estado de Jalisco con el área de comunicación social y lo único que nos comparten es se trató de una agresión directa bueno eso sí ya lo sabemos eso se ve claramente pero cuál fue el móvil eso es lo que todavía nos seguimos preguntando gracias Kevin buenas tardes Kevin gracias gracias como siempre un placer hasta luego buenas tardes que increíble o sea tienes que poner las pruebas casi que detenerlos tienes que ser tú el investigador para que las autoridades se accionen y faltan más videos y otros presuntos homicidas o delincantes los más exactamente oye como cuando hay un testimonio las cosas cambian estaba viendo el presidente municipal de Taxco que se fue y ahora está tan necesario traer el turismo a Taxco a Madrid a una feria internacional de turismo por eso creo que hay secretarios de turismo no el presidente municipal que está incendiándose el estado de Guerrero y él se va a España entonces le hablaba Pedro Toranzi en el corresponsal y no acaba de salir anda de gira anda aquí está trabajando fue aquí a Rivite y además llegó dos veces a la oficina del presidente municipal de Taxco y el presidente acaba de salir por aquí andaba ahorita estaba en España comiéndose un ibérico jabubo por aquí cerquita claro pues oye imagínate que va a ir a ofrecer allá a Tabasco levantones secuestros continuamos con la información por supuesto y justamente hace pocos días se llevó a cabo el cumpleaños número 79 del papá de Poncho de Nigris y desde hace unas semanas pues han protagonizado una rencilla entre su madre Doña Leti y Poncho y es por eso que en este momento nos enlazamos completamente en vivo con Doña Leti a la cual saludo me da mucho gusto verla Doña Leti y saber durante la reunión del cumpleaños de su esposo hubo alguna reconciliación con su hijo Poncho sí sí este bravo muy bien me senté en sus piernas me senté en sus piernas y lo besé todo ¿cómo fue ese momento? a ver cuéntenos Marcela volteó y dijo hombre estos están bien locos y le digo y luego ya me abrazó mucho y ya súper bien y a todas las noticias que salen ahorita en las revistas son anticuadas o sea pero ya ya quedó atrás todo lo que ya ni siquiera tocaron el tema de me das no me das ya fue amor de madre e hijo y pues de aquí para el real sí pues es que el amor es el amor y madre e hijo pues es mucha y pues ahorita vino y me dejó 90 mil pesos para hacerle un tratamiento a su papá que le van a hacer en una clínica unos exámenes para que ya desgraciadamente el día de su cumpleaños por un descuido del enfermero se le cayó y estaba todo golpeado pobre le digo que que mala suerte pero bueno este físicamente está mejor pero no puede caminar ya puede comer pero como sea lo vamos a llevar a un tratamiento y me trajo el dinero para que lo lleve a la clínica el lunes perfecto señora y como se encuentra usted ahora ya pues con el corazón llenito de poder estar con su hijo no se siente ya una paz tranquilidad nada de angustia lo que si es que me estresé mucho y pues si traigo ahorita como mucha una urticaria y fui ahora con la doctora y me dijo que era de estrés pero ya me me dijo pues no te puedo dar lo más que una pomada porque es puro estrés y así es porque pues es que está bien pesado tener a mi esposo así comprendemos su posición su situación doña Leti le saluda Aris Tuñón usted sabe con mucha empatía lo que usted está enfrentando nos da mucha alegría que todo esté bien con respecto a su hijo y preguntarle ahora sí nuevamente a la mamá de Poncho que opina usted de cómo han criticado el que Poncho haya pues compartido ese momento en el que le regala un relojote a su papá y que mucha gente no lo tomó bien a mí se me dice que está mal de la cabeza porque oye pues él quiere mostrar a su papá desgraciadamente ya tiene 20 años con la embolia y le dio otra por fumar porque empezó a fumar el día 18 de noviembre y entonces al siguiente día cayó se cayó y le dio una embolia ya dejó de caminar y todo y pues ese día pues era su cumpleaños y no sé por qué lo critican no tiene nada de malo o sea que también Aldo lo puso le puso el pastel y todo y nadie lo criticó de acuerdo y Aldo pues estaba mi esposo emocionado emocionado con Poncho con su regalo y con Aldo que le llevó el pastel y que todos sus nietos los abrazaron y todo estaba felicísimo porque necesitan mucho amor porque es muy fuerte estar en una cama claro Doña Leti de este lado la saluda a Erika y yo quería preguntarle cuál es el diagnóstico el lunes se van a hacer unos estudios y demás pero de pronto la escucho en los en vivos que hace como muy desanimada ha hablado hasta de muerte o sea cómo es el panorama real ahorita pues es que el doctor vino hace 15 días y dijo que estaba muy grave que ya pues grave en el sentido de que la embolia le estaba cerrando la tráquea y que iba a llegar a cerrarse totalmente iba a dejar de respirar pero pues ahorita está evolucionando ya está comiendo ya le está pasando la comida y todo porque lo iban a operar ¿se animó con la visita de la familia y todo esto? sí yo creo que cuando le dijo el doctor eso dijo no yo no me voy a morir y la actitud es muy importante de las personas y ahorita está comiendo perfecto y el agua se le devolvía y ahora no ya está comiendo perfecto esperemos que pronto ya con las vitaminas que le van a poner y toda la alivianada que le van a dar que ella pueda caminar porque eso es todo lo que le va a faltar oiga doña Leti todo lo que pasó en redes sociales entre Poncho y usted entonces ¿fue real? ¿fue actuado? ¿fue para ganar seguidores? ¿o qué onda? todo es real nosotros somos de la vida real no somos de la realeza pero desgraciadamente somos de la vida real ya ve que luego se dijo eso ¿no? que era parte del show desgraciadamente desgraciadamente en las redes pues yo estoy platicando toda mi vida y todo lo que hago y la gente pues se identifica mucho conmigo y me dice no hombre a mí también mi hijo y que esto ya tengo tres años de no verlo le digo ve y búscalo no te dejes tanto tiempo y abrázalo y se le va a pasar todo y luego me dice no es que no le digo es que sí déjate de orgullos y la verdad porque luego es muy feo verdad que ya pase tanto tiempo y ya no te veas claro pues bueno esperemos que todo vaya bien ya don Jesús entonces ya no está está haciendo caso al doctor ya no está fumando ni nada de eso no pues ya no la regó ahí con eso estaba súper bien ya listo para ir a la boda de Aldo pero desgraciadamente pues se sintió mal y luego me dijo no no voy a ir y al siguiente día le pasó el evento y pues ni modo o sea pero gracias a Dios ahorita pues ya la tráquea ya que le está abriendo y pues ya no es necesario operarlo pero pues para que lo vitaminen y le den una nutrición especial para que ya se recupere porque está muy delgado claro doña Leti le agradecemos mucho esta comunicación y de nueva cuenta felicidades por ya haber sanado o limado las perezas con su hijo Poncho un besote y estamos en contacto con usted muchas gracias ya voy a tratar de no hablar todo ay no si usted si usted es muy honesta y así no que eso no ahí nos vemos pronto tampoco ni tanto que quede el santo beso a todos y bendiciones gracias es que si un pleito entre madre e hijo de verdad que bueno que en alguien cupo es el aventarse a darle un beso a su hijo y el que no la rechazo era lo que esperaba si ya si ya no seguirle pero bueno vamos a hablar ahora de Daniela Parra una muy buena hija que ha estado siempre pues creyendo en su padre Héctor N que está en la cárcel y nos cuenta detalles porque ahí él se está preparando para seguir este pues escribiendo cosas guiones y llevarlos a la actuación vean esta historia Violeta Isfel reacciona ante los comentarios que aseguran su esposo Raúl Bernal es un mantenido no trabaja y vive a costa de su carrera pues mira lo que nosotros hacemos es que nos morimos de rosa y la verdad es que nos hemos vuelto expertos en contestar esos comentarios la realidad es que no es así yo sé que a lo mejor yo soy la cara o la que está expuesta más no significa que yo soy la que hace todo manita no hay manera mi esposo y yo después de pandemia y que de verdad fue el ramalazo más grande para los dos porque mi esposo se dedica a recuperar espacios públicos mobiliario urbano juegos infantiles y hacía contratos y hacía contratos masivos con delegaciones y múltiples cosas parques acuáticos no a mi esposo le gira la ardilla muchísimo y justamente en la pandemia es lo primero que se cerró tengo la bendición de poder trabajar con mi esposo sin perder la esencia de nuestro matrimonio sin perdernos como pareja porque hacemos un trabajo personal de verdad brutal porque incluso un camino espiritual también muy concentrados tratando de estar como muy conscientes tenemos una comunicación impresionante entonces hemos sabido dividir cuando es chamba y cuando es un momento nuestro no nosotros somos una pareja diferente en donde descubrimos que la única manera de lograr que nuestra familia y que nuestro hogar esté bien plantado y no nos falte absolutamente nada es trabajando en equipo porque separados no más ahí andamos mira así de ay el a** no nos alcanza que hacemos entonces descubrimos que no que tenemos que hacer equipo y ahorita o sea yo sé que el mundo dice es que está pegado a él todo el tiempo es que como es posible y que hará y que misterio y que no sabes todo lo que hace mi esposo pero aparte no tendrían por qué dar explicaciones pues no pero entiendo la parte en donde somos figuras públicas y quieras o no a través de nuestros videos pues le hemos dado tantito chance a la audiencia de conocernos un poquito más me explico y compartir entonces el público puede opinar lo que quiera al final puede decir lo que se les antoje y que bueno porque generan un debate maravilloso conversan un chorro en los videos y al final eso para nosotros es benéfico porque entonces tenemos más audiencia y entonces al final el trabajo sigue generando un magnetismo maravilloso bueno bueno ahorita veremos más adelante lo de Daniela Parra y Héctor Parra por lo tanto vimos a Violeta Isfel que habló de esta polémica porque ella es evidentemente una figura pública de la televisión del teatro y demás pero también es muy activa en las redes sociales y en mucho de esto de sus videos de su contenido de ayudarle a grabar hasta entiendo de la producción porque yo lo he visto a él grabando pues está su esposo y entonces no llegan abres la puerta a que comenten de todo tipo de comentarios uno de ellos que él no trabaja y que ella lo mantiene o sea que él es como dijiste un braquetón pero no él trabaja detrás de también y si esa fórmula que ella está explicando les funciona pues uno que se mete y haga muy bonito Violeta Isfel está hablando muy bien de Raúl de su marido pero supongamos que lo fue que pues es un acuerdo a nosotros que nos importa ni que nos metiéramos nosotros a las arcas por llamarlo así a las cuentas finanzas de la familia en que nos afecta si lo vemos siempre muy acompañándola en todo momento y pasa mucho en este medio del espectáculo que la famosa se hace acompañar de la pareja no hablo de este caso pero luego luego los nombran que sus managers o que él me maneja o que y si se ha llegado a cuestionar en otros casos a lo mejor acertamos aquí parece que no pero también de repente qué fea forma de demeritar a alguien porque el hecho de que él no sea el famoso no tenga la exposición y de que su trabajo no sea tan público para los demás no quiere decir que no genere yo creo que Violeta es una mujer tan inteligente una mujer que le ha costado tanto en la vida que lo que menos escogería sería una persona para mantener creo que viene de una cultura del esfuerzo ella que se fija en personas que le generan esfuerzo y si bien trabajara entonces en su equipo el trabajar de producción es un trabajo muy extenuante que de repente es mucho más castigado que el estar delante grabando el video entonces también hacer honor a la persona y decir bueno si lo vemos todo el tiempo con ella podría ser sí el manager y si le genera ingresos o le genera tranquilidad a ella es bronca de ellos que nos andamos metiendo la gente que demonios se mete supongamos escenario dice no que es mi compañero y me apuntala me apoya los tomados de la mano que bueno y si no fuera así y si lo mantiene que pero tampoco pero si está aclarando que es un trabajo en equipo y así se han puesto de acuerdo porque genera mucho violeta por redes sociales o sea monetiza bien y no o sea no podría hacerlo si no hay alguien que edite que grabe que haga que en este caso sí lo está haciendo él y ahora en defensa de los que dices que por qué luego inventan de y qué hace pues sigan ustedes sigan diciendo porque si no se nos quedamos sin notas entonces que sigan funcionando para que los artistas aclaren ah también nosotros aquí damos la verdad pero o sea la cosa que no pasa nada y como me decía a mí una famosa que no voy a revelar su nombre me decía oye le preguntaba yo oye pero si ahí tienes al como dices al baquetón al baquetón del galán y me dice mira de que yo le pague a otra persona a que le pague a él y el pobre no tiene trabajo hablando en el caso de esta persona y en otros casos actriz que los dan a conocer que los dan a conocer como muy reconocido empresario y no le conocen la empresa pero es que sucede eso nacional o extranjera pasa mucho nacional o extranjera ya si quedamos ya oiga bueno ahora si vamos con la nota de Daniela Parra que habla de Héctor Parra su papá que ahora está haciendo teatro en la cárcel que bueno yo la verdad nunca tuve la oportunidad de verlo en teatro comercial pero ya está haciendo teatro en la cárcel tres años han transcurrido desde que Héctor Parra ingresó a la cárcel por el delito de corrupción de menores el actor permanece en prisión continuando con su carrera realiza obras teatrales con los mismos internos ellos son los que hacen adentro las actividades y le piden a mi papá que sea el director que lleve que él sea el protagonista también ya lo han puesto de protagonista pero si yo no yo no puedo me encantaría verlo la verdad no actuar con él porque no soy actriz pero me encantaría verlo pero no puedo pero me cuenta todo emocionalmente me imagino que esto le ayuda mucho si la verdad que si le ayuda muchísimo de hecho justamente estábamos hablando por teléfono le enseñé hace poco que lo vi le enseñé todos los videos de todo lo que pasó aquí de las entrevistas y de todo y justo me estaba diciendo es que es otra perspectiva de la vida ver todo lo que está pasando aquí afuera ya no él no podía ver y ya sí sí está mucho más animado la verdad Daniela Parra reveló cómo va el proceso legal de su padre aseguraban faltaba una notificación habían apelado su sentencia seguimos en espera seguimos en espera nos dieron la novena sala penal que esto sí me gustaría aclararlo la novena sala penal tiene pues un mal pues se saben cosas de esa sala penal entonces yo nada más quisiera decirle a los tres magistrados de la novena sala penal que vamos a estar viendo su trabajo de cerca y que ahora sí hagan bien su chamba porque van a tener muchos ojos encima esperando que hagan bien el trabajo entonces pues nada más es eso estamos en espera de fecha ¿cansada? pues no la verdad estoy confiada como siempre confío en Dios no confío en las autoridades confío en Dios y en que todo se va a solucionar y que todo está pasando como tiene que pasar pero pues seguí siguiendo luchando porque las autoridades nos han demostrado que no son capaces de hacer su trabajo bien entonces ¿estás dedicado con tu hermana con Ginny? no, para nada y ni siquiera tengo por qué ni necesito por nada entonces no, pues no al principio de este caso el licenciado José Luis Guerrero defendía a Héctor Parra sin embargo aseguraron hubo anomalías por parte del abogado quien también fue demandado por Leonardo García y lo acusa de fraude al parecer ambos unirán fuerzas para evitar que dañe a más personas todavía no nos reunimos porque es un tema pues otro tema diferente a lo que está pasando ¿no? pero sí ya estamos ya estamos cuadrando sí porque pues también hay muchas cosas que ustedes no saben que pasaron con ese abogado que si yo les conto ya les contaremos algún día pero sí justamente lo mismo que le pasó a ellos también nos pasó a nosotros no lo mismo pero una situación similar y pues se tiene que pagar el señor también ha hecho muchas cosas que han quedado impunes y la verdad es que ha hecho muchas cosas que se tienen que que llevar a un juicio tal vez sin embargo la duda está en cuál sería la ganancia del abogado al no defender de manera correcta a su padre o sea si su padre está en la cárcel enfrentando unas sentencias porque el juez dio lugar a las pruebas que la contraparte presentó y dio que era daba para estar encerrado con los 10 años 6 meses que se le dictaminaron pero yo creo es que no no habrá una acusación porque sea ineficiencia o qué puede ser y por eso apelas creo que ella no está siendo muy clara en esta situación a mí me gustaría que lo dejara más claro todavía lo que recordamos es que fue aquí en de primera mano cuando vimos a conocer que este abogado había declinado de llevar el caso él dejó de representar a Héctor en ese momento Héctor N fue con otro con otro despacho de abogados que se da esta sentencia que bien dices Lalo y pues si hubo un mal manejo pues sería bueno que lo explicara bien Daniela y ahora salió José Luis Guerrero ofreció una disculpa y la otra vez que nos enlazamos con el abogado Guerrero dijo que quizá algún día nos explique por qué ofreció la disculpa porque es algo que él empeñó su palabra pero estás empeñando tu palabra en detrimento de tu credibilidad profesional yo creo que está muy cayendo sí porque tampoco él es claro o sea dejar la disculpa o sea porque tú haces o sea de cuatras entre tú y yo sí yo te juro Pinky Promise que vamos a ser amigos para toda la vida pero realmente a la hora y sobre todo el trabajo de un abogado que depende de la libertad de una persona creo que es muy delicado sí y está muy delicado porque queda la especulación de que entonces no hay nada que decir al respecto y si fuiste incompetente o sea no el abogado en particular sino alguien que actúe de esa manera que sean más claros y bueno vamos con alguien que vaya que ha sido clara Heidi Infante recordemos nosotros esta situación terrible cuando ella es agredida y hay un video que nos indignó a quienes lo vimos porque ella estaba presentándose en un lugar llegó una persona que se quiere adueñar de la tarima la agrede la toca indebidamente y lamentablemente pues ella en ese momento se siente y se ve violentada pero pues a raíz de esto que sucede afortunadamente Heidi logró que hubiera una reposición del daño que se le nombrara o se le declarara culpable a esta persona y se llamaba Ian López pero que ha pasado tengo entendido que ella también perdió por esta agresión parte de su oído un porcentaje de su de su capacidad auditiva que ha sucedido que ella nos cuenta el próximo 4 de marzo se cumplirá un año de aquella agresión que sobre el escenario Heidi Infante vivió al paso del tiempo las secuelas emocionales siguen presentes y son trabajadas por la cantante esto va bien que gracias a Dios la justicia hizo justicia a una mujer que levantó la voz con verdad con lo que ustedes vieron que cada vez que hablo de eso de verdad si se me truena un poquito la garganta pero son los daños que si te quedan de esos episodios pero no me quitaron la sonrisa sigo de pie sigo en lucha ya me metí a hacer ejercicio creo que eso es lo que cuenta para aclarar a que te refieres con que se hizo justicia el tipo este se quedó dentro hay una orden de restricción hubo una reparación del daño mira jurídicamente les voy a decir lo breve lo que ustedes quieren saber si hubo una si hubo una situación del juicio que la juez dictaminó en contra de él si salió culpable gracias porque digo la juez tomó en cuenta y la fiscalía tomó en cuenta todas mis pruebas y lo que se ve no se juzga la reparación del daño claro que la hubo no al 100% pero nada puede reparar perder tu oído en el 20% nada puede reparar lo que tengo en la columna ahora uso tacón de cuadrito ya no puedo usar mi tacón de repente salgo en las fotos así pero no camino no bailo porque yo soy muy bailadora y que sucedió con la demanda que él iba a interponer en tu contra porque recuerdo en aquella conferencia que dieron sus abogados ellos decían que tú habías sido la primera en tocarlo en darle una nalgada en agredirlo o en violentarlo de manera física ¿qué pasó con esa demanda? pues no ocurrió tal porque como lo dije en varias ocasiones lo que se ve no se juzga fue el perito el que dictaminó que yo no lo toqué de ninguna manera siempre fue el dorso siempre me mantuve y siempre les dije abran y extiendan al 200% la imagen y verán que yo jamás toqué su cuerpo y nunca fue de mi interés no, no es increíble increíble ese tipo de cosas qué bueno que se dictó una sentencia qué bueno que hubo una reparación del daño claro y bueno la parte de su oído no va lamentablemente a recuperarse pero también qué fuerte que esta persona argumentaba que ella lo había mal tocado a él y él estaba muy indignado ante la ley exigiendo justicia también y esto afortunadamente y evidentemente lo debo decir fue improcedente claro porque estaban esos videos que fueron bien importantes para decir pues no o sea no hubo ningún tocamiento indebido de parte de ella ni violencia al contrario pero bueno pues ahí está y nos explica todo muy claro exactamente me gusta a mí también con el gran Pancho Barraza ex vocalista de Recoditos un hombre que conoce y practica algo que se llama resiliencia porque él como el ave fénix se ha levantado una y otra vez y ha vencido todos los problemas todas las adicciones en nombre del amor y en nombre del talento y ayer develó su estrella en el paseo de la fama de Las Vegas Nevada muy buenas noches Pancho Barraza ¿cómo estamos? muy bien muy contento feliz de la vida emocionado y todo lleno de champán ¿y qué tenemos a nuestro lado? ¿a quién tenemos aquí? ¿cómo estamos el día de hoy? muy bien muy felices muy contentos ¿qué palabras nos puedes compartir de ver tu marido recibir una estrella aquí en el paseo de la fama de Las Vegas? estamos muy agradecidos y muy felices muy orgullosos y muy nerviosos aparte pero muy contentos muchas gracias a todos por quererlo amarlo y gracias a todos ellos y gracias a él por tanto ay no sé se nota el amor Pancho hace unos minutos recordaste el cumpleaños de tu mamá si ella estuviera aquí presente ¿qué le dirías a tu mamá? ¿qué es de ella? entonces había ya un conflicto de emociones entre mi esposa y mi mamá de quién sería la dueña de la estrella se juntó con el cumpleaños de mi mamá no me caía el 20 no ya cuando mencionaron la fecha 25 de enero dije wow es el cumpleaños de mi mamá estamos viendo más y más artistas mexicanos recibir una estrella aquí en Las Vegas ¿qué opinión te merece a los artistas que vienen los nuevos? ¿qué consejo les puedes dar de un legado que tú estás dejando que ellos mismos pueden dejar en un futuro? mi único consejo es que se enamoren de lo que hacen enamórense de lo que hacen porque porque cuando estás enamorado te pueden dar contra el piso contra la pared te avientan te levantan te suben te bajan y tú te sacudes y regresas regresas para luchar a luchar por lo que tú por lo que tú amas esa es la única manera que en su momento puedan pasar 10, 15, 20, 30, 40 años y tú continúes haciendo con amor lo que te corresponde hacer primera mano lo Ramsés que no se le va una y me contaba justamente por teléfono que se tenía programada una cena nuestro querido corresponsal de primera mano desde Las Vegas que tenían programada una cena para todos los medios que habían hecho la cobertura pero como que los tiempos no dieron y el jolgorio se dio afuera así o sea tengo falta de práctica Pancho no toma nada no pero los demás sí pero Pancho tiene 12 de 13 años sin tomar una copa y es parte de su éxito porque alcoholizado no puedes tener la cantidad de trabajo y los shows que hace Barrasa me hizo favor de invitarme pero o sea que trabajar muchas gracias Pancho y aparte están los Ramsés allá felicidades siempre acompañado de su esposa muy enamorado hasta en los shows luego ella siempre está ahí en la primera fila a veces se acerca le da un beso le canta le dedica o sea que padre que también combina el viajar con ella y demás la vida la vida la vida le cambió porque si no la vida se le iba a cobrar demasiado fuerte Pancho los niveles en que ya andaba el que bueno amigo que estás bien Ana Martín mañana 8 de la noche en el minuto que cambió mi destino imperdible oigan el próximo miércoles 31 de enero llega la se me sienta que es un clásico de la comedia mexicana dirigida escrita producida que se ha jugado todo por el señor Pepe Magaña a Monterrey por eso le damos la más cordial de las bienvenidas y más ni menos que a Robertita y también a Pepe Magaña bienvenida a Robertita preséntanos a tu se me sienta ella Robertita Franco mucho gusto un honor estar aquí con todos ustedes vuelta 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 una vuelta una vuelta ándale Dios santo ándale Robertita mira no esto nada pero es milagro abrí el ojo abrí el ojo Robertita eres actriz que quieres allá en Monterrey cuéntanos pues fíjate que yo soy una simple mortal pero el señor Pepe Magaña me ha dado la oportunidad de de pertenecer a este gran elenco que es la se me sienta tomar el papel que tomó Niurka Marcos por varios años ¿verdad Pepe? sí seis años lo hizo y ella está haciendo su show allá en en toda la república mexicana hace su show trabaja en auditorios en todos lados en hoy ahora la historia de televisión la historia de se me sienta es la es como la se me sienta pero aquí pierde el brasier ¿no? exacto en vez de la zapatilla en vez de la zapatilla a ver ¿cuál es el personaje que le quedó? también me quiero suponer que haces tú ese mismo personaje sí yo me quito el brasier pero yo no uso pezoneras ah ok ¿cómo ves Lalo? todos quieren ir a la es un elenco maravilloso regio cuéntanos regio regio porque Monterrey es una cuna muy importante de comediantes en toda la república de ahí han salido ¿qué te puedo decir? Franco Escamilla Brincos Dieras Sagar Mike Salazar o sea Burgos o sea hay más lugares de comedia en Monterrey para ver comedia estando peros y todo que en la ciudad de México en México nomás hay dos pero lugares de primer nivel de primer nivel entonces aquí ahorita viene el chulo está Fernando Lozano que va a ser el príncipe saludos Fer va a ser Fer está Kevin Navarrete Marisol Vázquez Fabiana Martínez Alan Alan Saldaña está el Jumbias Fabi Martínez Fabi Martínez es la del chisme ¿no? ella algo con el ¿con quién? es uno que sube a los carros a personas ¿no? el Vítor otro está cerca un escorpión ándale Fabi Martínez es el escorpión dorado cuéntanos el chisme Robertita tú que te lo sabes de primera mano yo no me lo sé tal cual pero sí vi la nota de que pues el escorpión le estaba siendo infiel con Fabi a su esposa o a su pareja pero luego vi una declaración de la esposa del escorpión donde dice junto con él que pues es un acuerdo entre ambos de que una pareja compartida por así decirlo almohada para tres por así decirlo ¿no? él le dio un acuerdo relaciones abiertas pero pues eso se poliamor se estuvo porque se hizo viral ¿verdad? pero bueno ese es otro caso pero esa muchacha también sale ahí y ella ¿qué personaje? una pajarita junto con Marisol Vázquez que Marisol es simpaticísima ya bueno Marisol ya va a parecer como una guajolota pero bien hecho ¿no? es muy simpática esa mujer maravillosa yo me acuerdo que se estrenó la semeciente hace muchos años atrás ¿cómo han refrescado? digo tiene que ver el elenco pero ¿cómo la gente que los ha ido a ver de nueva cuenta pueden disfrutar de esta obra de una manera distinta? es que va cambiando conforme van entrando por ejemplo ahorita el árabe Juan el árabe él es el narrador y le va a poner cosas de su personaje a la aportación a narrar el cuento ¿me entiendes? Alan Saldaña es el nuevo ministro el rey nos va a hacer el favor el compañazo de hacerlo nada más vamos de México 2 el compañazo y yo pero todos los demás son regios 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 y han ensayado juntos ¿cómo te sientes tú en este papel? porque eres la semecienta mija yo siento que nací para esto y ¿vas a la semecienta? la disfruto mucho yo soy la estelar ay que emoción gracias es muy linda persona te lo juro y trabajamos con la semecienta con Inclan Luda Manuel Alvia fuimos a San Luis Potosí Monterrey Cadereyta la gente la recibió muy bien estoy sorprendido porque señoras ya de la tercera edad llegaron con fotos de ella a pedirle autógrafos y fotos y las comparaciones son seguramente quien diga y Niurka y Robertita tú que conoces a ambas semecientas pues ¿cuál es el plus aquí de esta versión? bueno son completamente diferentes son diferentes ella tiene una personalidad Niurka otra pero cada una lo hace muy bien en su estilo cada una ella se ve espectacular y Niurka también porque es una mujer que se ve muy bien muy bien y Robertita ¿qué dice? ¿qué hace la semecienta así en escena? que nos digas un adelanto pues es una una semecienta muy sexy muy renovada es una semecienta muy pícara y pues estoy conociendo mi lado como pues por así decirlo ándale cómico como comediante o sea estoy ahí como calándome como comediante en esa y tú estabas como dijo Erick en un programa de televisión entiendo ¿no? estoy en ese show con el señor Chavana Ernesto Chavana que le mando un saludo a todo mi elenco que los quiero mucho y pues la verdad ellos también me dieron la oportunidad de darme a conocer porque ese fue el primer programa que yo he estado en mi vida y ahí fue cuando pues el cohete se disparó hasta la luna oye y continuándose con el señor Chavana sí pero ¿por qué le dicen que sí, que no? ¿qué hay ahí Robertita? porque bueno es que yo firmé con una empresa que se llama Elite y pues yo no yo desconocía que estaba prohibido nunca me lo habían comentado entonces ya cuando yo tomé la decisión de firmar pues oye y esa compañía de Elite ¿a qué se dedica o qué? es una compañía de entretenimiento ahí está Brincos Dieras ahí está ok el Chulo también está ahí varios comediantes ellos pues mueven a sus clientes a sus talentos en Estados Unidos en México en Europa en esa camisa y todo ah ok hoy hablé con el Brincos Dieras estaba en la playa lo acabo de conocer en Las Vegas la semana pasada me cayó muy bien pero por su bostro que lo vi sin maquillaje me cayó muy bien y le está yendo muy bien es un fenómeno increíble y en estadios y en estadios qué padre me da mucho gusto como te digo en Monterrey es la cuna de grandes comediantes y aparte de éxito el Potro es otro que está trabajando ya en Barcelona uno que está ahí en un gordito muy simpático cuenta los chistes maravillosos o sea hay gente con mucho talento en la Comedia de Monterrey José Magaña Buenaventura dónde tienen que estar la gente que nos está viendo 31 de enero en el río 70 7 y 9 de la noche es único día ahí vamos a estar todo es una se me sienta muy muy regia y además cuántos le caben ahí es grande el río le caben 850 personas ándale necesito que por favor no me quiero quedar sin camioneta por favor otra vez otra vez no es la primera vez que la vendo así es déjeme usarla unos meses el que no arriesga no gana así es el teatro yo amo el teatro y se me sienta se me sienta regia que les vaya muy bien gracias Gus que se rompan una pata gracias gracias muchas gracias que les vaya muy bien un aplauso estamos muy felices porque miren ya se acerca la noche más importante de la música pero que les parece si vemos la importancia de los premios Grammy a través de sus números la primera entrega del Grammy tuvo lugar en 1959 contocó 28 categorías y a lo largo de 65 entregas las categorías crecieron a 91 las cuales reconocen 29 géneros y subgéneros musicales la agrupación que cuenta con más estatuillas en su haber es U2 la banda de rock liderada por Bono suma 22 galardones el récord de mayor número de Grammys ganados en una misma noche lo poseen dos grandes de la música Michael Jackson en 1984 con ocho estatuillas mismo número que logró Carlos Santana en el año 2000 la celebración más grande de la música es vista por millones de televidentes cada año en su edición número 54 logró sumar más de 40 millones de hogares sintonizados tan solo en Estados Unidos la famosa alfombra roja donde desfilan las grandes estrellas mide 152.4 metros de largo por 24 metros de ancho la estatuilla que es una pequeña réplica de un gramófono mide 23 centímetros de alto pesa 1.95 kilos y lleva de 15 a 20 horas de mano de obra la intérprete más nominada este año es Cisa cantante y compositor estadounidense con nueve nominaciones y quien tan solo el año pasado alcanzó más de 1.500 millones de reproducciones de su música pues ya son muchas décadas las que este premio ha pues dado honor a muchos artistas las mejores producciones los mejores álbumes entonces creo que de ahí el reconocimiento ¿no? claro y se viene pues muy buena música Paramore por ejemplo que yo los quiero ver y hay mucha expectativa porque venían para Latinoamérica y Sudamérica y cancelaron conciertos por un cambio de disqueras y la gente anda algo molesta pero mira ahora aquí en la ceremonia podremos disfrutar de ellos se viene Metallica Foo Fighters la expectativa con Dua Lipa también en televisión abierta y en televisión abierta o sea la verdad va a estar espectacular y obviamente está la presencia latina los mexicanos Ana Bárbara está Peso Pluma está Natalia Lafourcade exacto va a estar interesante y Lupita Infante a mi me genera muchísima expectativa a mi mira Olivia Rodrigo si el videoclip de Vampire estuvo llamativo quiero ver como es durante una premiación como lo van a hacer así que ya saben no se pierdan este domingo 4 de febrero pues esta premiación tan importante exactamente bueno oiga les cuento rápidamente que hoy pude platicar pude platicar en mi programa de YouTube y es Cajil y yo con Pancho Ugalde el hermano menor de Ana Bárbara y él tiene 5 años que no habla con su hermana la hermana no habla con la mamá le quita el dinero a la mamá no habla con el papá a los siglos tiene vetados castigados dice que hay un culpable que es el novio o el marido de Ana Bárbara que escuchemos Pancho Ugalde este que va el proceso por la tenencia o la pertenencia de una de de las canciones que creo que la más exitosa de Ana Bárbara que buena canción por cierto si mira no puedo hondear mucho en el tema porque está en un proceso legal que todavía no se desestima escuché por ahí a Ana en una entrevista que dijo que ya se había desestimado todo es mentira todo sigue en pie no puedo hablar mucho del tema no estoy reclamando la autoría es una coautoría para mí si fue muy difícil tener que dar este paso don Gustavo la verdad es por primera vez que lo digo públicamente fue un paso muy muy complicado pero definitivamente la busqué a través de las personas y ahora sí que la busqué hasta debajo de la cama y no se dejó encontrar hasta después don Gustavo me entero que todo esto es por por la nueva relación que tiene con este muchacho digo muchas relaciones de ella a lo largo de los años usted lo sabe lo que ha pasado y lo que ha vivido ella pero en esta ocasión sí se ha salido de las manos porque este muchacho con el que está teniendo una relación pues la verdad no sé la ha llevado a tomar unas decisiones muy complicadas inclusive hasta en contra de sus propios hijos que es lo que a mí me tiene ahorita hablando aquí don Gustavo porque hay menores de edad inmiscuidos los cuales han tenido abuso sobre ellos en su estabilidad emocional este muchacho ha actuado de una manera terrible en contra de sus pobres niños está irreconocible don Gustavo oye Pacho pero que que ha hecho este como se llama este señor se me ha olvidado el nombre perdón este ángel no mira este muchacho en este entonces estaba casado inclusive entró con mentiras a la familia este diciendo que tenía otro nombre entonces ha habido unas cosas ahí en eso surge don Gustavo una problemática entre mi hermana y yo de diferentes pensamientos de que oye pues toma tú tu camino yo el mío y este muchacho aprovecha esta coyuntura para separar a mi hermana de mí y aprovecharse de todo aprovecharse de todo alejarla de la gente que nos ha colaborado toda la vida Gustavo ha habido gente que los han corrido que no les han dado sus indemnizaciones este muchacho me canceló la visa a mí canceló la visa de mi sobrino o sea este muchacho ha hecho abusos tremendos en contra de mi persona mira Gustavo yo por ahí escuché también algunas entrevistas donde yo pensé que esta entrevista la íbamos a hacer con un compañero también tuyo que tienes un güerito ahí espigadito que lo escucho hablar de repente en unos programas que estás tú Eduardo que según él tiene una fuente y todo este rollo su fuente se llama Ángel ahorita quien está moviendo y quien está pagando periodistas es Ángel porque ya tomó la carrera de mi hermana comentaban por ahí de ese compañero tuyo que él estaba muy enterado que nosotros vivíamos de mi hermana quiero que sepa Gustavo toda la gente nosotros nunca hemos vivido de Ana Bárbara nosotros hemos trabajado nosotros nos dedicamos a mi mamá no están para saberlo pero le da 3 mil pesos al mes y se los quita cada que se enoja y de verdad digo mi hermana no es una mujer que le ha ido tan mal como para ser tan despreciativa con su familia me explico claro y ahora no es su obligación tampoco pero ha venido mi hermana en estos últimos años abalanzándose contra la familia y bueno que fuerte lo que escuchamos o sea se nota como impactante pues muy elocuente en lo que dice siempre decimos hay que escuchar las dos versiones pero algo como ajetreado Ana Bárbara no quiere dar la versión porque cuando se le ha preguntado ella dice que o da a entender que como mantiene a todos en la familia él dice que no que ellos no los mantienen cada que le da tres mil pesos al mes a la mamá y que ahora no quiere ni dárselos ahora yo si quiero ser muy directo este espigado rubio quiere contestarle a Pancho porque él dice que este ángel se la pasa pagando periodistas yo no sé si realmente les paga o no yo les puedo garantizar que al día de hoy yo no tengo un contacto con ángel no es mi fuente o no uno nunca revela quien es la fuente y el hecho de que él diga que paga primero tendría que comprobar segundo entonces también le está pagando a este Rayleigh Barba que salió en defensa de Ana Bárbara salió en defensa de Ángel asegurando que su hijo Jerónimo con el cual acaban de pasar todavía y Rayleigh lo dijo acaban de pasar el día de acción de gracias entonces también le está pagando o le está lavando el coco o está actuando de manera distinta el hecho de que yo sea una persona que cuestione ambas partes y que no me quiera meter ni de una ni de otra sino simplemente plantear los puntos es lo que a mí me convierte en la persona que soy yo a Pancho lo vi sumamente enojado dijo cosas muy fuertes le pregunté oye que tu hermana estuvo casada con Martin Fabian que siempre lo ha negado ella que le da como vergüenza y se estuvo casada el líder de la industria radiofónica es un cuate importante en la industria después le dice y aparte este señor me quitó la visa a mí a los hijos de Ana Bárbara porque él es policía de migración fíjate nada más quitarle ya la visa a la gente y luego siendo policía de migración trabajan personas indocumentadas con él o sea se va con todo y dice que nada más es la punta del iceberg prometió venir la próxima semana aquí a México pero bueno ahora hablemos de Cristian Nodal y Belinda son los del momento y están también causando polémica en sus carreras musicales y personales y para eso le damos la bienvenida a nuestro número logo de cabecera Alejandro Fernando nos hablará de eso interpretar los números Ale que vemos en eso bueno pues bien hallados todos como siempre y tenemos a Nodal y a Belinda antes decir que aquí habíamos interpretado los embarazos los matrimonios en secreto y que ahora lo que fue el año pasado iba a ser tendencia en este año entonces pues sorpresas embarazos y todo lo que ya estamos viendo y lo que ya está propagando en noticia entonces bueno tenemos a Nodal y Belinda bueno tenemos a Cristian Nodal que es 4 8 y este año 3 entonces habíamos nosotros y si ustedes lo verifican tiempo atrás hace casi 8 meses habíamos hecho los números de peso pluma y habíamos dicho que venían colaboraciones con personas del pop o de alguna situación que estuvieran vigentes y ahí lo pueden ver lo pueden verificar como dice Adis documentado está entonces ya está sucediendo el estreno que tiene precisamente peso pluma con Cristian Nodal entonces peso pluma Cristian Nodal es uno es un estreno muy esperado por la industria es la unión de dos importantes talentos de dos géneros distintos que se unen en torno a una canción que seguramente será un éxito adelante señor por favor claro por favor ha de ser un éxito definitivamente y como lo habíamos interpretado hace tiempo y lo pueden verificar se iba a aliar o se iba a precisamente hacer duetos o fusionar efectivamente con personajes que estén vigentes y lo pueden verificar ahí está dicho interpretado entonces desde luego que esto puede ser y será un éxito y ya está cimbrando en las redes y desde luego que va a ser un éxito y un parteaguas en su carrera quienes seguimos a Nodal y nos gusta mucho el género algunos nos puede sonar muy extraño en esta nueva onda con peso pluma será que y seguramente como bien dice Gould le va a ir muy bien pero será que dado el éxito que genere esta nueva fusión él se vaya más para allá o será solamente una colaboración y se regrese a lo que le ha funcionado durante años no cristian está en lo que le funciona él está determinado y hemos interpretado de hecho que se iba a borrar tatuajes que venía una nueva imagen que iba a ser papá todo está documentado como ustedes muy bien lo indican entonces la siguiente etapa es precisamente un éxito entonces cristian nodal está en su nicho y nadie lo va a mover está inamovible el sello cristian nodal exactamente quien llegó la opción peso pluma y muchos otros que van a venir detrás lo habíamos interpretado él tiene muchísimo potencial y creatividad para sorprendernos durante muchos años más que este es en el caso de cristian nodal ahora en el caso de belinda que es lo que pasa con este próximo estreno de su tema cactus bueno en el caso de belinda como manejan varias fechas de nacimiento digo con todo respeto nos basamos en esta pero trae el 6 el 6 que es vanidad el 8 que es consolidación y entonces lo que puede venir para ella es cuestión sí puede pueden venir cuestiones de encumbrarse en tiktok en la cuestión juvenil memes cuestiones de este tipo y lo va a aprovechar perfectamente para consolidarse pueden venir rumores de consolidación en cuestión sentimental entonces como lo habíamos dicho con cristian nodal y sucedió consolidación ya tenemos ahí y vienen más cuestiones de alumbramiento entonces ella posiblemente de caso posiblemente entonces como lo hemos dicho este año 2024 es de alumbramiento y de situaciones de ese tipo un año de fertilidad ¿verdad? este 2024 año de fertilidad ya empezó José Eduardo y lo hemos comprobado perfectamente entonces pues van a salir rumores de una nueva relación rumores de embarazo rumores rumores de embarazo rumores de una nueva relación para no querer quedar detrás entonces sabemos que estos números son vanidad orgullo determinación consolidación entonces puede que los nuevos proyectos en los que ella colabore la encumbren pero también van a surgir estos rumores para no quedar detrás de esto entonces no hacer caso porque como habíamos dicho este 2024 embarazos rumores consolidación matrimonios en secreto entonces podemos sacar ventaja de esto pero matrimonios en secreto tengo que decirle salga este 2024 me queda muy claro algo que va a ser un año de cosecha de éxitos para no dar por todo lo que ha venido sembrando y Belinda a pesar de la pausa que hizo musical estoy seguro estoy seguro que la princesa o la reina o la patrona regresa a retomar lo que lo que es de ella lo que se ha ganado y le va a ir muy bien la producción del video no se ve buena se ve espectacular de película se ve espectacular Alejandro Fernando gracias amigo cuidado porque sigue esta rencilla y va a dar mucho de que hablar entonces cuidado eso espero que no bueno que haya tiradera oigan que tengan un buen fin de semana mañana mañana a las 10 10, 10 y media de la mañana tenemos al fin de primera mano y mañana también a las 8 de la noche tenemos el minuto que cambió mi destino con la señora Ana Martín es una entrevista imperdible ojalá nos hagan favor de acompañarnos que pase usted un buen fin de semana igualmente bye descanse disfruten bye